Hola que tal a todos, en este video les voy a enseñar dos peinados que fueron inspirados en Angelique Boyer que hizo el papel de Lisa en la novela de Abismo de Pasión. Para el primer peinado lo que van a hacer es se van a separar su cabello en dos partes, luego se van a poner gel o aquanel, lo que ustedes gusten. Van a separar el cabello, van a agarrar poco cabello, este cabello lo vamos a usar para hacer la trenza. Para el resto del cabello le vamos a poner un brochecito para que no se nos vaya a venir enfrente. Ya que se hayan peinado muy bien el cabello, luego van a empezar por agarrar poco cabello y lo que van a hacer es se van a hacer una trenza de tres cabos y le van a ir agregando poco cabello pero solo van a agarrar cabello por la parte de enfrente, solo por un lado. Van a hacerse la trenza dependiendo de que tan largo lo quieran, yo lo hice llegando poco abajo de la parte de mi oreja. Va a ser como ustedes gusten, pueden hacerle cualquier cambio a su gusto. Ya que hayan terminado de hacer la trenza se van a poner una liguita. Van a hacer la misma trenza al otro lado de su cabello. Ya que se hayan hecho las dos trenzas se van a poner una liguita en la parte de atrás. Para el fleco se lo pueden acomodar como ustedes gusten, yo me lo traté de peinar a un lado así como lo hacía Elisa. Y para la parte de abajo del cabello me voy a hacer unas ondas con la enchinadora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí siempre me gusta empezar por dividir el fleco para que no se mezcluye con el resto del cabello. Y para los cabellitos chiquitos que tengo siempre me gusta usar una gel o una cuaneta. Así que voy a usar esta que es de L'Oreal Potties. Pueden usar cualquier gel que ustedes tengan en su casa. Luego van a agarrar un peine como este que tiene una puntita así delgadita. O pueden agarrar un lápiz si no tienen. Yo antes cuando no tenía este peine lo que hacía es usar un lapicero. Van a separarse poquito cabello de la parte de enfrente. Más o menos así tantito cabello. La línea no tiene que estar perfecta porque esto no se va a ver. Ya que se hayan separado las dos partes del cabello que van a usar. Lo que pueden hacer es ponerle una liguita, un brochecito, cualquier cosa para separarlo del resto del cabello. Y el cabello de atrás se lo van a peinar para atrás. Luego se quitan el brochecito de aquí atrás y se lo pueden poner ahora en la parte de atrás. Para la parte de enfrente del cabello siempre me gusta echarme mucha gel o agua. Luego se van a peinar muy bien el cabello. Luego lo que van a hacer es ya van a dar vueltecita al cabello este. No importa si no queda tan torcido porque lo podemos torcer ya llegando a la parte de atrás. Ahorita les voy a enseñar cómo. Luego van a pasar el cabello para la parte de atrás y se van a poner una liguita como esta. Si el cabello no se le estorció muy bien cuando se lo pasaron para atrás, ahorita les voy a enseñar cómo lo pueden hacer. Lo que van a hacer es van a agarrar su cabello aquí. Lo van a pasar por debajo de la liguita. Y lo van a torcer varias veces hasta que les quede aquí torcido. Luego lo que van a hacer es ya van a hacer una trenza francesa en la parte de atrás. La trenza francesa es muy fácil de hacer. Solo van a agarrar cabello del lado derecho, lo van a pasar al lado izquierdo, luego van a agarrar cabello del lado izquierdo y lo pasan al lado derecho hasta llegar a la parte de abajo. Y van a ver cómo se va a ir formando la trenza. Si no tienen mucho cabello enfrente como lo tengo yo porque tengo el cabello en capas, lo que pueden hacer es agarrar más cabello. Lo pueden ir agregando con el cabello que tienen en la parte de atrás. Y para el resto del cabello me voy a echar tantita agua y me voy a hacer varias trencitas de tres cabos. Y esto es para que se nos hagan unos rizos como los que tenía Elisa en la novela. Voy a agarrar cabello más o menos así. No quiero que las trenzas estén tan chiquitas porque luego los rizos se ponen bien delgaditos. Ya cuando lleguen a la parte de abajo se van a poner una orejita. Van a esperar unas horas para que se hagan los rizos. Ya luego se van a soltar las trenzas y va a quedar muy bonito el peinado. Son las 5 de la tarde ahorita. Lo que vamos a hacer es cenar y en unas horas regreso para enseñarles cómo quedó este peinado con los rizos. Casi dos horas después a las 7.23 decidí quitarme las trenzas. Ustedes pueden dejárselas más tiempo si ustedes gustan. Es muy a su gusto. Si se les hizo muy complicado hacerse las trenzas francesas y torcerse el cabello, lo que pueden hacer también es hacerse una trenza francesa regular. Así como van a ver ahorita. O también pueden hacerse una trenza de 3 cabos. Es muy a su gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!